Apagó, así tituló mi así lo veo de esta semana. Cuba enfrenta la peor falla eléctrica en décadas. El régimen se agarra de la medida de embargo que impuso Estados Unidos para justificar el deterioro del sistema y del país. Dentro y fuera de la isla, escuchamos a algunos esgrimir el mismo argumento, culpa del bloqueo. Así lo llaman, que no es tal porque Cuba ha tenido y mantenido relaciones comerciales con diversos países. Pero sí, como vemos en diferentes casos, las sanciones internacionales generales, no específicas, resultan contraproducentes porque de una u otra manera afectan a las poblaciones. Mientras, los dictadores, tiranos, autócratas, se atornillan, se mantienen intactos y para colmo, con el apoyo de muchos que dentro y fuera les compran el papel de víctimas. Pero no podemos perder de vista que el apagón ocurre desde el momento que se instala un régimen de naturaleza autoritaria, porque las violaciones de derechos que cometen tienen consecuencias. Las sanciones internacionales, una de ellas, y justamente por el daño que un sistema de este tipo hace a las poblaciones, que pierden las libertades, los derechos fundamentales, quienes se resistan pueden perder hasta la vida, instalan el terror, se afectan las relaciones comerciales, la seguridad jurídica, la confianza de inversionistas que terminan con sus intereses confiscados y hasta destruidos. El aparato productivo queda a merced de las terribles ideas, en este caso comunistas. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo lógico como poblaciones? Sumarse a la campaña de manipulación, dejarse manipular y ponerse en el papel de defensores de los opresores, o exigir y presionar para que dejen el poder que en el caso de Cuba tiene 60 años. 60 años adueñados de la isla, buscando siempre las maneras de mantenerse a flote para sus beneficios personales, mientras la población está en las peores condiciones, con escasez constante, incluyendo la falta de luz. Apagón mental también tienen quienes, a pesar de todo esto, siguen defendiendo lo indefendible y justificando las faltas por el embargo. En el caso Venezuela se instaló el mismo argumento desde 2019 con las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero se les ha hecho más difícil sembrar esa matriz porque ya antes de ese año vivíamos las consecuencias del despilfarro, populismo, negligencia y corrupción de ingresos extraordinarios por concepto de renta petrolera nunca antes logrados, pero que se esfumaron por las razones que asomo, apagando los sistemas esenciales que hoy funcionan con grandes dificultades. El mismo año de las sanciones, en 2019, vivimos un apagón nacional similar al de Cuba por un sistema eléctrico deteriorado, es decir, no por las sanciones recién impuestas, sino por los millones de dólares que se robaron y que debieron ser para el mantenimiento y el desarrollo de ese sistema. El no soy yo es culpa de las sanciones, es una de las mayores consecuencias negativas de la medida porque cada problema que surge no se asume, se justifica y desde la posición de víctimas, logrando incluso que parte de la población apoye el cuento. Lo increíble de Venezuela es que escuchamos voces que no sólo se anclan en los peligros de nuevas sanciones por el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, sino que además los vemos acomodarse o pretender pasar la página, hablar incluso de elecciones regionales y seguir como si nada, cuando lo peor para el país sigue en el poder, atropellando nuestros derechos. No deja de sorprenderme lo indiferentes y ambiciosos que son. Cuando una mayoría padece y una nueva ola migratoria ocurre, en estos casos queda picar la máxima. Cuando te toquen no pretendas ayuda porque seguramente ya no quedará nadie para dártela. Así lo veo. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cable operadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.